La visita a México de la canciller de Alemania, Angela Merkel, ocurre en un momento crucial para el mundo, en el que es sumamente importante el cuidado del medio ambiente y el respeto a los derechos humanos, aseveró el presidente Enrique Peña Nieto. Agradeció el respaldo de la canciller alemana para actualizar el Acuerdo de Libre Comercio con la Unión Europea para que pueda materializarse lo más pronto posible, incluso antes de que finalice el año. En conferencia de prensa conjunta ofrecida en Palacio Nacional, el mandatario destacó que para México es relevante incrementar el nivel de comercio con el país europeo y afirmó que el intercambio comercial es un motor de desarrollo para ambas naciones. El mandatario mexicano reiteró a la canciller federal alemana la convicción de México sobre el libre comercio como motor del crecimiento económico, además de que refrendó su compromiso para continuar con las acciones del Acuerdo de París para la conservación de la biodiversidad. Le expresó los avances en materia de protección a los derechos humanos y el trabajo de México para fortalecer a las instituciones y asegurar el cumplimiento de la ley. Notimex.